¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que suenen las campanas Que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor a gotas de sol Y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color Arriba los sentidos Y baila, baila, baila ¡Bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo con el ¡Bum, bum, bum! Pon a gozar tu cuerpo Pum, pum, pon a gozar tu cuerpo con el pum, 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 pon a gozar tu cuerpo Desata el movimiento, que tú lo sientas al compás del tiempo El boom de tus latidos, con esta fuerza estén a un solo ritmo Mezcla el sabor con gotas de soda y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila Pum, pum, pon a gozar tu cuerpo con el pum, 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 pon a gozar tu cuerpo Pum, pum, pon a gozar tu cuerpo con el pum, 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 pon a gozar tu cuerpo Pum, 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 pon a gozar tu cuerpo con el pum, 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 pum Pon a gozar tu cuerpo Arrímate, arrímate, despléndete, suelta el cuerpo ¡Ay, ay! ¡Arrímate! ¡Arrímate! ¡Despléndete! ¡Suelta el cuerpo! ¡Ay! ¡Arrímate! ¡Arrímate! ¡Despléndete! ¡Te coloque tu cuerpo con el boom boom boom! Pon a gozar tu cuerpo, boom boom! ¡Arrímate! 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 Gracias.